Estamos listos. ¡Y vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquilos. Tranquilos. Tengo bastante tiempo aquí. ¡Si se cae, se va a tocar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Correcto! ¡Detengo! ¡Resiste, muchacho! ¡Detengo! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡Tuve días mejores! ¡Sácanos de aquí, muchacho! ¡Bien, sujétense! ¡Santa María general es de gracia y si vienes contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres! ¡Tranquilo, chico! ¡Tranquilo! Bueno, eso fue divertido, ¿no? Sí, bueno, sin dudas le contaré esto a mi analista. ¿Esperabas al psicólogo? ¡No! ¡Pero después de esto! ¡Vamos! ¡Están sobreactuando! ¡Tenía todo bajo control! ¡Vamos! ¡Vamos!